¡Hola Saltarines! Bienvenidos una vez más a Saltando la Dieta Hoy traigo la primera sugerencia del menú navideño con Thermomix Se trata del aperitivo Palmeritas con tapenade, espero que os guste Los ingredientes que vamos a necesitar para unas 20 unidades son 60 gramos de aceitunas negras sin hueso 1 diente de ajo 35 gramos de alcaparras 200 gramos de aceitunas verdes sin hueso 5 filetes de anchoa en aceite escurridos 1 cucharada de orégano 1 laminado jaldre rectangular Vamos a empezar picando las aceitunas negras Para ello vamos a añadirlas al vaso, cerrarlo y triturar 2 segundos en velocidad 6 Las sacamos a un cuenquito y las reservamos para más tarde Sin lavar el vaso vamos a añadir el ajo, las alcaparras, las aceitunas verdes sin hueso, las anchoas escurridas Y vamos a trocear 3 segundos en velocidad 7 Estiramos la masa de hojaldre rectangular sobre la encimera Aunque si os equivocáis como me pasó a mí y la compráis redonda no pasa nada La recortáis con cuidado hasta que quede rectangular Y aprovecháis los bordes para otra cosa o simplemente para hacer unas espirales de hojaldre Repartimos la mezcla anterior por toda la masa dejando unos pequeños márgenes Cuando la tengamos cubierta espolvoreamos por encima las aceitunas negras picadas que teníamos reservadas Empezamos a enrollar uno de los extremos largos hacia el medio con cuidado de dejarlo apretado Cuando lleguemos al medio lo untamos con un poco de agua Enrollamos el otro extremo también hacia el medio Y lo pintamos con un poco más de agua Apretamos y aplastamos ligeramente el rollito para que quede más compacto Con un cuchillo vamos a ir haciendo rodajas de más o menos 2 centímetros Saldrán unas 20, aunque a mí me han salido menos porque la masa está recortada Las colocamos sobre la fuente del horno y las aplastamos un poco con el cubilete de la Thermomix Para que les quede esa forma de palmeras Cuando terminemos de colocarlas todas batimos un huevo y pintamos con el las palmeritas para que se doren en el horno Las horneamos en el horno precalentado a 180 grados hasta que el hojaldre esté dorado a esa misma temperatura Cuando estén horneadas las dejamos enfriar y las servimos Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima receta Y si te ha gustado dale me gusta, comparte la receta, suscríbete gratuitamente a mi canal y sígueme en mis redes sociales También puedes dejarme sugerencias de próximas recetas en los comentarios